Muy buenas gestoneros y gestoneras, y hoy quería aprovechar, bueno, para sencillamente hacer un vídeo muy cortito, un vídeo que sale un poco de lo típico que hacemos en el canal, para felicitaros a todos la Navidad. Bueno, no se sale tanto porque va a haber algo de coñas, ¿vale? En eso consiste en mezclar un poquito la Navidad con las coñas y con Herston, ¿vale? Que yo creo que es un poquito el rollo del canal. Vengo equipado con el pavo en la cabeza, acaba de pasar el día de Navidad, lógicamente el día de Navidad pues lo he querido disfrutar con mi familia, como espero que hayáis hecho todos, con vuestra familia, con vuestros amigos, que para eso están en estas fiestas, ¿no? Para juntarse con los seres queridos, por así decir, y espero que lo hayáis pasado todos muy bien, ¿vale? Entonces a posteriori, ya para no amargaroslo previamente, sino un poquito después, rollo de resaca, ¿no? Siempre mejor después que antes, fui considerado este año y no quise fastidiaros antes, pues me he traído la pandereta, espero que no me escuchen mucho por casa porque capaz que me hinchan aquí una leche para, bueno, os voy a hacer cuatro especies de acertijos, de bromas, mezclando villancicos y Herston, ¿vale chicos? El primer acertijo que vamos a tener es, ¿qué villancico cantaría Gul'dan? El brujo, ¿vale? ¿qué villancico cantaría Gul'dan? Os dejo unos segundos de reflexión, ¿vale? Y vamos a ver, ¿vale? Pues una de las cartas de Gul'dan es la que nos va a dar la respuesta y es, bueno, está en esta página, ¿vale? Cantaría, hacia Belén va una burra rin rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me di un remiendo y yo me lo quité cargada de chocolate, ¿quién? La burra rin rin, ¿no? En este caso no es una burra, pero bueno, en honor a la buena rin, pues ese sería el villancico que nos cantaría Gul'dan, ¿no? La clase, la clase del brujo en Herston, como veis, como veis empezamos fuerte, ¿eh? Sin vaselina, en plan de golpe. Entonces sería el villancico que cantaría Gul'dan, pero si os pregunto, ¿qué villancico cantaría Anduin? ¿Me lo sabéis decir qué villancico cantaría? ¿Crees que podría cantar Audin? Audin es un grupo de música y todo, pero Audin, no sé, como no es una marca de audífonos, igual nos hace falta para después de este vídeo. Bueno, pensad dos segundos en el villancico que cantaría, que cantaría el bueno de Audin. Bueno, pues yo en caso del bueno de, ya no sé cómo se llama, de Anduin, cantaría Campana sobre campana, y sobre campana una, asomate a la ventana, verás al niño en la cuna. Hasta aquí no valió de nada lo que he dicho, esto es por recrearme, porque se me escucha la voz, ahora viene lo bueno. Sería, Belén, profeta Belén, que los ángeles... Como veis, el de Rin Rin parecía malo, pero el de Belén nos vamos cayendo, ¿vale? Pero esto, tranquilos que la caída no ha hecho más que empezar. Entiendo que este vídeo se llene de dislike, lo entiendo perfectamente, de corazón, ¿vale chicos? Es que es el vídeo más troll que puede existir en YouTube, ¿vale? Por lo menos en Hearthstone YouTube yo creo que no se puede hacer nada más troll que esto. Es que esto ya rozar... O sea, no hay ni partías ni nada, simplemente un vídeo con Bacile, con Hearthstone y con Navidades. Que claro, Navidades un poco trolls, entonces esto va a quedar como el culo. Pero bueno, es nuestro deber, ¿no? Por lo menos echarnos unas risas. Entonces hasta aquí vamos mal, pero esto ya os he dicho yo que puede empeorar. Vamos a seguir, chicos. Vamos a ir ahora con las cartas neutrales y os voy a preguntar qué carta cree... ¿Qué carta? ¿Qué canción creéis que puede cantar el marinero mares del sur? Aquí presente, ¿vale chicos? A ver qué villancico creéis que puede cantar. Pues cantaría. Ande, 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 la marimorena. Ande, 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 que la noche es buena. Porque si es marinero y es moreno, pues será la marimore... No le expliques, Carrey, no le expliques. A ese chavir en cortante volverse explicándolo. Pero esto, esto va jodido, chicos. Esto va jodido. Pero no es que al último, el que ya lo remata. Tengo mucha curiosidad, de verdad, por conocer la cantidad de likes, dislikes que puede tener este vídeo. Porque creo que pues era abrumadoramente mala. O sea, como cuando saca una canción y Lenya o alguien así, pues de ese palo. Vale, pues vamos con la última, chicos. ¿Qué canción gris y cantar fungimántico? Pues sería... 25 de diciembre. Pum, pum, pum. Y hasta aquí hemos llegado, chicos. Y hasta aquí hemos llegado. Yo me niego a seguir, de verdad. Bueno, espero que os hayáis sacado algo que sea una sonrisilla de... ¡Qué estupidez, por Dios! ¿Vale? Que sea eso. Porque es a lo que aspiro, ¿vale, chicos? Espero que os hayáis pasado bien con el vídeo. Que tengáis todas unas felices fiestas. Que disfrutéis mucho. Que Papá Noel se haya portado muy bien con vosotros. Santa Claus o lo que celebréis, ¿vale? Lo que aquí en España también es muy típico. Sobre todo celebrar los Reyes Magos luego el 6 de Enero. Pero bueno, si me queréis dejar de hecho en los comentarios las costumbres típicas de vuestro país, mirad conmigo. Os lo tengo que mostrar, chicos, ya que es muy relacionado con Geston. Papá Noel me ha traído un espionaje académico en toda regla, chicos, que probablemente colgaremos junto a los pósteres que tenemos en el fondo. Está hecho a mano, por si no se ve. Me lo ha regalado mi chica. Y la verdad es que es una auténtica, una auténtica, una auténtica pasada. Como podéis ver, es precioso, ¿vale? O sea, encima es una carta que, como sabéis a mí, pues lógicamente me flipa, ¿vale? Entonces, poco que decir, chicos, es para daros un poquito de envidia. Espero que os lo hayáis pasado genial en estas fiestas. Y espero que os hayan traído también cosas muy guapas. Como veis, no es algo en plan muy... Oh, la PlayStation 4, no. Es algo muy sentimental y muy bonito, ¿sabéis? En plan, y sobre todo la dedicación que lleva. Pero es precioso desde mi punto de vista y a mí me ha hecho muchísima ilusión, ¿vale? Entonces, quería comentároslo. Y simplemente eso, desearos a todos felices fiestas, gestoneos y gestoneras. Pásároslo genial. Y mañana tendremos vídeo, probablemente, con algún macete, ¿vale, chicos? Probablemente casi seguro. De hecho, probablemente seguiremos con el rollo de los secretos. Os quiero mogollón y hasta la próxima. Felices fiestas a todos, chicos. Y dentro de poco, feliz año nuevo también, ¿vale? Os quiero muchísimo este 2018 a vuestro lado. Os prometo que ha sido casi increíble. Es que cada año es como que evolucionamos, crecemos, seguimos con la esencia. Yo creo que es lo importante, ¿no? Mantener esa esencia que tiene el canal. Pero a la vez, intentar hacer nuevos retos, ¿sabéis? En plan, siempre buscando llegar más arriba, por así decir. No tanto en rango, que cada vez yo creo que estamos más abajo. Si tanto en cuanto a diversión, en cuanto a buscar límites a Herston y todo eso. Os quiero y simplemente eso, chicos. Felices fiestas y disfrutadla mucho con vuestra gente. Un besito para todos. ¡Hou, hou, hou!